Son esos dos testimonios, entonces la justicia desde ahí tiene que sacar su veredicto, pero es tan injusto, es tan injusto. Hemos escuchado muchísimas víctimas, muchísimas personas que hablan y que lamentablemente tienen que pasar por estos momentos. A pesar de eso, vos, digo, ¿cómo vivís toda la situación y toda esta grieta que se enfrentó con tu caso en particular? Bueno, hago mucha terapia, entonces intento no entrar en esa lógica en la que cae la gente que me deshumaniza, que habla de mí como una causa. Fardín es como casi el número de un expediente. Y yo trato de volver a mí, a quien soy, a la gente que me rodea, que me sostiene, que me sostiene para que pueda estar acá, digo, que están ahí atrás, haciéndome sentir acompañada, porque yo entiendo mi rol social y quiero aprovechar, tener el micrófono y poder hablar de esto y dar estos debates, porque realmente me preocupa mucho que esto sea un mensaje de silenciamiento a muchas otras personas. Y yo lo transito como puedo, con momentos de más fuerza, con momentos de tirarme a llorar, con momentos de sentarme a mirar una serie y con momentos de analizar a ver qué es lo que se puede hacer para seguir avanzando y también confiando en que estoy rodeada de un equipo espectacular y que eso es maravilloso. Y por otro lado, es muy injusto porque no son muchas las personas que pueden tener el nivel de acompañamiento, primero, de instituciones, de abogados, de abogadas como es Carla, eminencia en Brasil, Martín, eminencia en Argentina. Si yo llegué hasta acá agotada, no quebrada, porque no me van a quebrar, pero si agotada, ¿qué hacen las pibas que no tienen recursos? ¿Qué hacen esas mujeres que le dicen, bueno, sí, la consulta con el abogado son 200.000 pesos? ¿Qué hace la gente que está por debajo del índice de pobreza? O sea, si no tenés un mango, por favor que no te abusen, porque no te vas a poder defender. Es de un nivel de perversión que yo siento en algún punto la responsabilidad de decir, bueno, estoy reventada y estoy reventada. ¿Y sabes lo que me llama la atención, Telma, también? Mucho, en este caso en particular, es que no se hayan tenido en cuenta las diferentes denuncias de las otras mujeres, porque en este caso el juez simplemente hubiera, digo, existe solamente la denuncia de Telma, pero en este caso creo que Calu también dieron testimonio, ¿no? Sí, Natalia también. Hay muchísimas que hablaron. Natalia Juncos. ¿No? Entonces me sorprende más, le voy a preguntar a la doctora, fue llevado en consideración como un elemento más de prueba. Lo que hizo ese juiz, que es un exceso de legalismo, fue para el abuso sexual que quedó plenamente acreditado, usó el relato de Telma en conjunción con los otros elementos de pruebas, que son todos los testigos, Calu, Anita, Natalia, todos los demás, las mellizas que estaban ahí en el día y que escucharon. O sea, las psicólogas de Telma. Las psicólogas, todos los informes psicológicos, todo esto en conjunto fue consolidó para el juez la seguridad de lo que pasó de los abusos sexuales ahí adentro. No restó duda sobre esto. Sobre la violación, el juiz no hizo esa interseccionalidad. ¿Por qué? Porque Telma, por el fenómeno de la disociación, que es muy común en los casos de violación, principalmente de menores, disoció. Entonces solo logró hablar del tema años después. Entonces las mellizas que estaban ahí hablaban de todo lo que había pasado, de actos libidinosos, pero dijeron, a mí, o sea, la penetración del pene, Telma no entró en este detalle con nosotros. Entonces el juiz dice, bueno, entonces acá no hay una consistencia. Claro, entonces el juiz dice, mira, yo tengo seguro, estoy seguro del abuso. Esto no hay duda. No lo puedo condenar. ¿Pero por qué no se puede esa parte? Porque está prescrito. Perdón, lo pregunto. Para mí error. Porque digo, igual estamos hablando, me remite al caso de Jay Mamón, que tanto tratamos en estos últimos días, que bueno, también, yo pensaba por lo que dice Telma, que dice en Argentina tenemos mejores, en el caso de Lucas pasó lo mismo, le dijeron está prescripto, pasó el tiempo, tu tiempo pasó, pero sí, o sea, marcar... Pero acá confirma el abuso, está diciendo la doctora que acá lo confirma. Por eso, pero digo, y además una chica de 16 años con un hombre de 45, eso sí está, o sea, eso no tiene condena por el paso del tiempo, esa sería la respuesta. Claro, porque actos libidinosos según la ley de 2009 no eran violación y la prescripción de violación es distinta de la prescripción de los actos libidinosos según esta ley. Pero a mí ver, hay un error, yo creo que no está prescrito tampoco. Entonces, ahí vamos a pelear la cuestión de la prescripción. Entonces, el próximo paso, doctora, es apelar. Apelar. Último no, vamos a segunda instancia, tercera y cortes internacionales. Perfecto. Telma, ¿estás preparada para esta nueva batalla? Sé que no estoy preparada para rendirme. Entonces, en contraposición, sí, estoy preparada o iré estando preparada o me caeré en algunos momentos y me sostendrán todas estas personas que te digo. Y siento la responsabilidad de seguir adelante con esto. Porque el propio fallo este demuestra muchísimas cosas. Entonces, incluso un tipo no va a cambiar, ¿no? Un juez de primera instancia de Brasil no va a cambiar todo lo que generamos como sociedad. Vamos a seguir insistiendo, a ver si tres tipos del tribunal al que vamos a apelar piensan distinto y se dan cuenta de la aberración, ¿no? Si pueden siquiera imaginarse a su hija en esa situación. Telma, ¿y cómo haces ahora que...? Confiar en el cambio. Perdón, ¿y cómo haces ahora que vas a volver a trabajar? ¿Cómo haces para separar, para poder conectarte con el labur y con lo que te hace bien? ¿Cómo haces? Y primero me voy a terapia, después de acá. Y después me voy a ensayar. Y la verdad es que es una de las cosas que me mantiene cuerda. Y que me hace bien. Y que para mí es muy importante que todo esto que pasó no me cuarte la carrera, ¿no? Digo, yo... El ambiente en el que crecí, trabajo desde que tengo seis años. El ambiente en el que crecí, en el que hice amistades y en el que siempre me encontré como pez en el agua, fue la actuación. Entonces, que esto que pasó, que me robó esa tranquilidad en el espacio de trabajo mucho tiempo, porque una de las frases que me dice, y que yo no cuento en la primera denuncia pública, pero está todo en la causa, yo antes de irse me dice, vos vas a trabajar siempre si te quedas conmigo. Entonces, él me arruina también ahí mi conexión con mi profesión. Y no quiero dejar que esto también la arruine, ¿no? Digo, que este fallo que salió el viernes, del que nos enteramos el sábado, limite un estreno que yo tengo el domingo pautado hace mucho más tiempo. Digo, me dieron el fallo en este momento y podría haber sido... Y que es una obra, Telma... Claro, fue justo, pero yo... Y que es una obra, Telma, donde habla de la relación de una menor con una persona mayor. Es fuerte, ¿no? La verdad que hay que tener un contexto. No es una menor, porque la actriz soy yo, que tengo 30 años, que no es lo mismo que tener 16. Así que, digo, a los 30 años yo me siento una mujer con mucha más capacidad de decidir. ¿Quiere decir que no puede haber un abuso en una mujer de 30 años? No, no estoy diciendo eso, pero para que se entienda de qué trata la obra, si es una relación del futuro presidente de la Argentina y su asesora, que es muchos años más joven, pero es una relación consensuada, en la que ella no sufre ningún tipo de abuso y está, digo, está de acuerdo con ese vínculo. Entiendo que en el imaginario, digo, hay algo ahí que evidentemente es como, bueno, morboso, perverso, anda a saber qué es lo que se juega, pero no estoy haciendo una obra en la que yo tengo 16 años y tengo un vínculo con un pedófilo. No es esa la historia. La historia es otra bien distinta. Perfecto. Yo, Telma, te quiero agradecer personalmente porque sé que hoy tenías ensayo, ahora paraste el ensayo para poder hablar con nosotros. Le quiero agradecer, bueno, a vos y a tu abogada porque era importante poder escucharte. Es importante tener tu voz y lo que sentiste después de este fallo que seguramente, que la verdad me parece que lo más importante es que nos haga pensar, ¿no? Y que hay muchas mujeres o muchas personas que quizás hoy en su casa están sufriendo algún tipo de maltrato o violación y que se animen a denunciar. Gracias, Telma. Gracias a vos, Flor y a todo el equipo. Gracias, Carla.